Gracias papá, por estos alimentos, te pido que bendigas mis errores, te pido señor que conviertas a mamá Coco en cristiana y levanta a Chernobyl papá, levanta a Chernobyl, no se habla de Bruno, no, no, no. Y padre, llévame, llévame con el patito Juan a comprar tacos de Masterchef, amén. Gracias señor, por este día que me diste.